Colocamos ramas delgadas alrededor, así como lo estoy haciendo. Luego, colocaremos las ramas gruesas para que el fuego avive. Eso es. Perfecto. Encenderá pronto. Si utilizas ramas muy largas, será difícil controlar el fuego, por eso es necesario utilizar ramas pequeñas. Desde ahí, no te servirá. Acércate un poco. Creo que ya habías hecho aquí una fogata. Pasaremos nuestra primera noche en nuestra casa. Y tal vez sea el momento más especial de vuestras vidas. Nunca lo olvidaremos. ¿Y así será el fuego de nuestra chimenea? No. Será el fuego que ardió el día que te conocí. El fuego que ardía dentro de mí se hacía más fuerte, envolviéndome. el fuego que hizo enamorarme de ti. El fuego en el que quiero arder hasta quedar en cenizas, el fuego que nos hará uno mismo. No. 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 es nuestro fuego. No es necesario. No quiero objeciones. ¿Pero no la necesitarás? Qué gentil eres. ¿Qué pasó? ¿Y ese sonido? Calma. Nada ni nadie te lastimará estando conmigo. Sigue calentándote. ¡Suscríbete al canal! Gracias.